Por orden de Macri, se reiniciaron contactos de un préstamo directo de Estados Unidos. La idea es lo que te decía, buscar un préstamo, se habló siempre de una reserva federal, hay una línea de crédito, por 20.000 millones de dólares. Bueno, ¿y cómo vamos a salir? Pues cavando. No, no, es para arriba, idiota.